Hola, Isha. Soy Claudia de Chile. Yo quería preguntarte que nos pudieras hablar un poco más, porque tú nos dices que cuando uno cambia de adentro de la conciencia, es entonces cuando el entorno empieza a cambiar. Y que también tenemos que luchar con ese intelecto, que muchas veces nos quiere boicotear. Cuando uno pasa esa barrera, a eso se llama crear nuestra propia realidad, ¿podrías hablar nomás de eso? ¿Qué buena pregunta? Primero, lo que las personas no se dan cuenta es, tenemos una faceta que dice, om responsabilidad, yo soy eso. Y lo que las personas no ven es que aquello que percibimos es el cómo somos nosotros. Entonces, cuando internamente sanamos nuestros juicios con lo externo y nuestros juicios con nosotros mismos, los más primarios, al principio, todo empieza a cambiar en lo externo. Nuestra percepción empieza a cambiar. No es que todo cambia, pero somos nosotros que cambiamos. Y nuestros juicios caen. Lo que percibo ya no me afecta porque experimento el amor en eso. Experimento la perfección en eso. Y después hablas sobre el intelecto. Y sí, el intelecto quiere pelear con todo porque dentro de la ilusión de dualidad tenemos ideas de aquello que es correcto, de lo que es equivocado, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo y lo que es injusto. Y una multitud de prejuicios y sistemas de creencias que nos impiden experimentar paz. Entonces, una vez que sanamos dentro y los juicios se van desde dentro, nos damos cuenta que esto es una ilusión de dualidad y que se supone que tiene que ser dual porque se trata de eso. Y es perfecto así. Y esto también cambiará. Y a medida que vamos evolucionando en conciencia y nos tornamos en más amor, todo lo externo comienza a cambiar también. Cuando me transformo en el amor, percibo el amor. Percibo amor en evolución. ¿Mi intelecto percibe eso? No. No. Y esto molesta a la gente realmente porque lo que queremos es tener el control. Esto no es justo. No. Esto es esto, lo otro. Sí, cierto. El mundo no es justo. Es extremadamente injusto. La distribución es extremadamente injusta. Todo es injusto. Pero no es real. es una ilusión de dualidad. Y entonces, ¿cómo puedo dejar de sufrir? ¿Cómo puedo provocar cambio? El cambio verdadero. Lo provoco a través del sanarme a mí mismo. Y a medida que voy elevando mi propia conciencia, la mente consciente entera se mueve a otro nivel. Porque todo el sufrimiento del mundo viene de la carencia. Todos viven en carencia. ¿Es real? No. Solo existe la abundancia. Pero por la percepción de la carencia, las personas están sufriendo. Nunca hay suficiente para llenar mi vacío. Así que es nuestra propia responsabilidad el llenar nuestro propio vacío. Las personas con conciencia tienen un comportamiento totalmente diferente. Dan. Se enfocan en la abundancia. Todo es importante. Otras personas. El medio ambiente. Los animales. Todo es importante. Para una persona que vive en conciencia. Una persona que da. Pero nosotros nos tenemos que transformar en eso. Así que, sí, cuando ves algo externo que te molesta o que realmente te afecta, encuentra ese aspecto en ti mismo. Es algo interesante durante el proceso de seis meses que hacemos. Porque para el momento que terminamos, las personas vuelven a casa. Han sanado todas sus relaciones interpersonales. Y vuelven a casa a un mundo nuevo. Los juicios han caído. Los padres han cambiado. El jefe cambió. El novio cambió también. Todo cambió. ¿Por qué? Porque fue uno mismo el que cambió. Cuando me sano a sí mismo, sano al mundo. Yo me preocupo demasiado de mis hijos. Tengo cuatro. La mayor tiene 32. El menor 24. Y a ellos les molesta porque yo siempre estoy diciéndoles no hagan esto porque más adelante va a tener una consecuencia. Termina de estudiar. No invierta en tantas cosas porque puede que te falte dinero. Siempre preocupando. Entonces ellos dicen que yo soy una molestia para ellos. Entonces, yo digo, entonces me tengo que ir a vivir al desierto para no decirles nada. Bueno, al menos no vas a tener que caminar muy lejos, ¿no? No, estoy en el desierto, la segunda región. Entonces, yo voy, no sé cómo evitar eso en mí, de no ser tan preocupada por el futuro. Ahora entendí que el futuro no es importante. Eso lo presento. Pero mis hijos sí para mí son importantes. Primero, te voy a decir algo. Eres bastante normal. Yo no me preocuparía mucho por eso. Llegamos a un punto en el que ya has enseñado tanto a tus hijos que vas a tener que soltar. Vas a tener que permitir que ellos tengan su propia experiencia. Y esa vocecita que se llama la voz de mi mamá, eso uno se lo lleva a todas partes hasta que se muera. O sea, no hace falta que de afuera le sigas diciendo lo mismo a los chicos, porque ya saben lo que pensás. y desde ese punto ellos tomarán sus propias decisiones. Pero tú tienes que tener en ti otra vocecita que les dé confianza a ellos. porque cuando tú constantemente lo que está mal con lo que ellos hacen, lo que les estás diciendo es no confío en ti. y tú tienes que soltar eso y confiar en ellos. Y sí, claro que van a hacer cosas, pero todo de lo que van a aprender, todo de lo que van a crecer y les tienes que permitir que ellos tengan esa experiencia, esa oportunidad. porque tú estás asustada. Entonces tú tienes que dejar ir eso y tienes que sanar en ti ese miedo tuyo. Eso que les vas a decir tienes que seguir apuntando el dedo de vuelta a ti. Siempre estás ahí presente para ellos si te necesitan, pero los tienes que soltar y dejar ir ahora. Eso es amor. Eso es amor. Él me pagó para decir eso. ¿Viste lo inteligente que es él? ¿Viste que ya no te necesita? ¿Viste? Practicando, bueno, yo he practicado un montón de cosas y voy a seguir practicando y con esto estoy aprendiendo mucho más. La inquietud mía es que si yo me estoy enfocando en mí, yo estoy bien, se supone que el resto también va a estar bien, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, con una relación tóxica, con un pariente tóxico que tú decidiste dejar de lado porque tú sabías que te hace mal, ¿cierto? Entonces ahí es donde me entra el bichito ya no de la culpa, no, no, pero no estaré siendo un poquito boísta. Tienes que sanar esto y es por eso que viniste, ¿verdad? Tienes que meterte profundo en lo que sientes con este tema porque no es una decisión intelectual la que uno toma, sino que es una decisión emocional. Obviamente es alguien importante para ti, pero sientes que no te sirve esa relación, pero necesitas conectarte con lo que sientes allí porque tú lo dejaste de lado, pero no es que lo soltaste, no dejaste ir. y tienes que comprometerte a hacer eso y ver con claridad qué es lo que está sucediendo allí. Así que te tienes que meter profundo en tu sentir. Hola, soy Carolina de Chile. Soy Carolina de Chile. Hace poco más de un año hubo un accidente y murió mi marido y quedé viuda. Desde entonces lo que más he tenido ha sido miedo, mucho miedo. Y me gustaría saber qué piensas tú para dejar este miedo acá. Gracias. Tienes que meterte profundo dentro de ese sentir que tienes. Unifica mucho, expresa mucho, siente toda la tristeza que hay ahí, toda la inseguridad y tienes que mover eso que sientes todo y seguir unificando para poder llegar a cultivar una experiencia interna de paz. Un lugar en el que tú puedes confiar dentro tuyo porque él claramente era tu sistema de apoyo externo y ahora no te sientes con ese apoyo y vas a tener que encontrar ese apoyo internamente. en eso te tienes que enfocar, usar las facetas, expandir tu conciencia y dejar que se vaya el miedo. Es solo un año que pasó y un poco más. Es algo muy importante, no fue una pequeñez. Hay mucha tristeza, miedo, miedo al futuro, todo lo que viene con la muerte de un cercano, tal, ¿no? Es un proceso. Quería que me hablara sobre el poder de decisión. Me pasa que mientras más profundo voy en este proceso me he estado dando cuenta de muchas cosas que he soltado, pero se vuelven a repetir los pensamientos y siento que llega un punto en que es uno quien tiene que decidir enganchar o no con el pensamiento. Independiente de que pongo muchas veces la faceta y me tranquilizo, pero también siento que como antiguamente sufría mucho y era drama, hoy día siento que con la faceta elijo también no caer en eso. No sé si me puedes hablar sobre eso. La cosa es que te tienes que empezar a reír porque tú sabes ese es mi pensamiento de estrés, ese es mi pensamiento de víctima. si tú estás presente puedes verlo y simplemente te ríes cuando lo ves. Es algo interesante como los humanos siempre creen absolutamente en algo negativo. Si yo te digo ¡ay, se te ve linda! Nunca se te vio mejor tu conciencia tan expandida y vas ¡mmm! Pero sí te digo no se te ve bien, ¿eh? ¿No estuviste unificando? ¡Verdad, verdad! Tienes que ver eso. Se nos ha lavado el cerebro para creer que la negatividad es la verdad y que el amor, la paz, la abundancia, la perfección son la ilusión, son mentiras. y por eso es porque somos estúpidos, ¿no? ¿Por qué siempre está tan contenta? Porque es un poco tonta. ¿Por qué es ella así? Porque es demasiado ingenua. y tienes que ver eso y empezar a elegir quién quieres ser. Yo estoy feliz siendo estúpida si estoy contenta, estoy feliz. Yo ser ingenua, feliz si estoy feliz. tienes que empezar a enfocarte en aquello que quieres, ser inocente, ser amorosa, estar en el momento, enfocada en alabanza, amor y gratitud. Todas esas cosas te traen dicha y esos procesos de pensamiento que te llevan a sufrir, eso ya no los quieres, ¿no? Entonces ríete de ellos y de, ay, te conozco, te caché, te reconocí, no me vas a agarrar, faceta, 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 faceta. Y deja de tomar todo tan seriamente. ¿No? Mi pregunta es, siempre he escuchado que lo que dijiste hace un rato, lo que yo veo afuera es lo que reflejo o me está enseñando algo de mi interior. Cuando hay personas que llegan y quieren hacerte daño o hay una situación tóxica o alguna amistad, tú te sientes bien hacia esa persona, pero encuentras un choque de energía, por decirlo de alguna manera. Tengo ahí un conflicto porque no sé si alejarme de esa persona o buscar de qué es lo que me quiere mostrar ese espejo que hay en ella. Encuentro ahí como que hay un conflicto. Primero, demasiado complicada, ¿eh? No es que todas las cosas son esta gran señal de Dios. tienes que alivianarte, estar más liviana tú. Sí, claro, tienes esos aspectos y solo tienes que conectarte y dejar que se vayan. Pero si tienes una amiga que es así y tú sabes que es así, ¿cuándo es que sufres? ¿Sufres porque quieres que sea diferente? Pero si tú sabes que es así y es tu amiga, no necesitas que cambie. ¿Entonces por qué te está afectando tanto? Y esa es la gran pregunta. Y es justo ahí cuando necesitas conectarte internamente y necesitas sanar ahí. ¿Por qué eso me hace sentir como una víctima? Porque no puedes seguir alejando todo. ¿Por qué? Si no, va a aparecer de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo. Porque es un aspecto tuyo. Es fácil hacer esto. Pero si realmente quieres crecer, haces esto. Te abres. Te abres. Hasta que ya no te afecta. ¿Sí? ¿Ya podrías explicar a mí otra vez cómo la faceta empieza, entras en la emoción y donde entras en la faceta en tu emoción y luego se levanta? Varios maestros me han dicho que cuando estoy tocando mi emoción de pronto me dicen piensa la faceta y yo me siento bien según yo inmediatamente. Y entonces les digo ya estoy bien y me paro y me voy y me dicen no, todavía no estás bien. Pero yo creo que ya estoy bien. Posiblemente sería bueno que en ese momento sientas la emoción. Obviamente estás yendo hacia adentro, empiezas a mover algo, pones la faceta y todo está perfecto de golpe. Pero tal vez tú en ese momento no pongas faceta y conéctate con la emoción que está por debajo. De esta manera te va a permitir ir más profundo en lo que sucede. Tal vez en ese momento estás tratando de evitar sentir algo. Tú tienes que decidir. Pero si el maestro ahí te dice que vayas más profundo en eso, obviamente están viendo algo. y te quería hacer una pregunta. ¿La disciplina es una forma de exigencia o no? No. La disciplina es excelencia. La exigencia es violencia. nada nunca es suficientemente bueno. Pero el ser disciplinado, el hacer las cosas que son buenas para ti, que te hacen sentir bien contigo, eso es amor. Pero exigencia es extremo y nada va a ser nunca bueno. Nada nunca es suficientemente bueno. puede ser la mejor de las mejores y en tu cabeza todavía podrías ser mejor aún porque hay una violencia interna, un lugar en el que te quieres lastimar y hay una gran diferencia entre ambos, entre excelencia y exigencia y la disciplina. si la usas en forma correcta, no siendo exigente, es perfecta. Buenísimo ser disciplinado, estar enfocado, buenísimo. Soy Pedro de María Grande Entre Ríos. María Grande Entre Ríos. Quería preguntarte si el perdón puede transformarse en agradecimiento y si fuera así, ¿cómo se hace? Sí, yo creo que sí que puede porque me parece que una vez que soltamos que dejamos ir algo que nos ha sucedido que dañó o lo que sea vamos a tener una gran expansión y empezamos a vivir en gratitud. Yo nunca hablo de perdón, yo hablo de soltar porque tenemos que hacer eso por nosotros mismos. Entonces, cuando estamos eligiendo ser más grandes, como ser la grandeza de quienes queremos ser, en vez de seguir aferrándonos a nuestros resentimientos, experimentamos la gratitud y podemos a veces ver la perfección de aquello que sucedió. Yo quería que me hables un poco sobre el apego a las identificaciones, o sea, con las cosas que nos identifican. las cosas que nos identifican. Entendí, entendí. La cosa es, cuando empezamos a apegarnos a algo ilusorio, que es solo una idea, sufrimos. los maestros, aquellas personas que no se identifican, incorporan absolutamente todo, pero nada es importante y a la vez todo es importante porque es el apego que te hace sufrir. Si tú no estás apegada a una idea, no sufres, entonces ella puede tener su idea y ella puede tener la suya y ella tiene ideas raras, pero todos y cada uno puede tener sus propias ideas y vas a estar tú desapegada porque tú conoces algo que es más grande aún. Tú conoces el amor, tú conoces la divinidad, tú sabes, conoces algo muchísimo más grande que algo basado en dualidad. y esa es libertad. Entonces cuando te ves a ti misma peleando por una idea, ahí tienes que entregarla a tu conciencia y tomar una decisión. ¿Por qué es que necesito tener razón? Claro, porque eso me define. Quiero que algo mayor me defina. Quiero que el amor me defina y eso es y eso es la rendición, la entrega. ¿Sí? Siempre elijan ser lo mejor de lo que pueden ser. Siempre quieran ser más. No, no tener razón. Ser más. La grandeza tiene una visión muy, muy clara y no tiene apegos a ideas. Decidí hacer este, ir aquí a este lugar que me ha fascinado, me he sentido muy bien, sin haber experimentado nada antes, pero yo soy viuda hace siete años, tengo dos hijos, tengo dos hijos, toda mi vida de matrimonio fue muy bien, muy bien llevada y mis hijos siguieron su camino una vez que yo quedé sola. Ellos, por supuesto, yo les dije, ustedes tienen su vida y yo no puedo intervenir en que ustedes regresen a mí. No, yo debo enfrentar esto sola, pero me ha costado, me ha costado, estoy como en una ascendiendo, bajando, quiero un equilibrio, quiero buscar un equilibrio en mí de decisión. Pero, por ejemplo, el llegar acá fue una decisión mía y lo tomé y partí, llegué y me siento plena, pero siempre me falta algo, algo. Sí, claro, pero acabas de llegar y tienes ahora que cultivar esto que estás aprendiendo. Tú aún estás triste y necesitas conectarte con todo eso que está ahí aún. Tienes que dejar moverlo y dejarlo acá, todo eso del pasado. Y después empiezas a cultivar esta experiencia nueva de plenitud y equilibrio, porque eso es lo que es la conciencia y siento contigo como alguien que siempre está perfecta con todo el mundo, pero un poquito dura contigo misma, como no tendría que estar así. Y acá tienes que permitir que todo se mueva, de ser completamente vulnerable y vas a empezar a cultivar una experiencia hermosa. Sí. Sí.